¡Suscríbete al canal! Hasta que sacó su licencia de técnico, empezó a ser mi director técnico. Sé que pego fuerte y también sé que boxeo bien. Estoy catalogado como un noqueador, ¿no es cierto?, por mi récord. Pero me gusta afajarme. Una de las peleas, digamos, más importantes, un 13 de abril del 2012, una pelea donde yo gané por knockout. Y bueno, después de un abrazo grande arriba del ring, fuimos al vestuario. Mi papá me dijo, te espero en la tribuna. Bajo al ringside, digamos, a buscarlo y mi papá les infartó. El impacto fue terrible, ¿no? Hasta pensé en dejar el boxeo. Mi mamá me ayudó a mantenerme de pie. Estoy en el lugar que estoy gracias a mi papá. Porque él hizo lo que soy. Yo hoy estoy peleando por su apellido y por dejarlo bien en alto. La segunda parte es más importante. No, no me duele. Mi papá me quedó con 50 años.